Hay una expresión muy vieja, muy tradicional, que posiblemente en algún momento de sus vidas Ustedes, amados televidentes, han escuchado, dice, aquel que escupe para arriba le cae la saliva en la cara Lo cual se refiere, parecido a que aquel que tenga el techo de cristal no puede lanzar piedras al aire Mucho menos al vecino María Cela Álvarez, una mega millonaria que se ha nutrido de publicidad gubernamental En muchos distintos gobiernos, a lo cual tiene todo el derecho Recientemente, por unas críticas que realizó el señor director de este canal, el licenciado David Lantigua Criticando por el hecho de que ella sacó del aire al médico cuya hija murió a causa de dengue Por presiones, por una llamada gubernamental de Palacio Nacional Algo absolutamente deleznable, indecente, una verdadera indecencia antiética en el ejercicio de la profesión Ese comentario fue realizado en Luna TV Canal 53, en el programa Luna TV con el Pueblo En ese instante, el director del canal, David Lantigua y Roberto Tineo Y la respuesta, en vez de pedirle perdón al médico, al país que con sus impuestos El país paga publicidad en su programa cada vez con menos teleaudiencia Pero el gobierno parece que por algún motivo coloca mega publicidad, mega millonaria en ese programa Lo cual no es problema nuestro, aunque se paga con nuestro dinero Le dice en el aire para responder que ella no le responde a la chusma Que a la chusma no se le responde Con todo respeto, señora María Cela Álvarez Que yo no soy dado, ni me gusta poner en mi boca a otros colegas Pero usted le llamó chusma al director de este canal, David Lantigua Y le llamó chusma a Roberto Tineo Uno de los más veteranos comunicadores de República Dominicana Sobre todo llenos de dignidad y siempre apegados a la verdad Ponme de nuevo la imagen de María Cela Álvarez antes de marcharme ¿A dónde va usted, respetable presentadora y hermosa ex Miss Mundo, María Cela Álvarez? Ponme de nuevo la imagen, por favor ¿A dónde mete usted la cara ahora cuando su hijo está implicado En una asignación completamente anormal e ilegal De acuerdo a lo establecido por la Dirección General de Compras y Contrataciones No por nosotros, involucrando nada menos que 100 millones de pesos En la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación, creo yo Que dirige Bartolomé Pujals Que tenemos la imagen de Bartolomé Pujals defendiéndose ahora Al cierre, aquel que le decía ladrón a todo el mundo en marcha verde Resulta que hay involucrados más de 400 millones de manera anormal en su administración de la óptica Entonces, al cierre, señora María Cela Álvarez Ahora, ¿a dónde mete usted la cara después que le llamó chusma a David la Antigua Y le llamó chusma a Roberto Tineo de Luna TV Pero ellos no están involucrados en algo que defrauda al Estado Dominicano con 100 millones de pesos ¿A dónde va usted a meter la cara con todo respeto, señora María Cela Álvarez? ¿Le va a llamar chusma a su hijo? Es una simple pregunta que nosotros entendemos merece una respuesta Porque involucra dinero del Estado y de todos los dominicanos No estoy diciendo que se lo haya robado Que me gustaría saber su opinión